Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Sofía Ñacal y estamos en otro martes de cristales aquí desde México, desde Mazunte. Hoy día vamos a estar conversando acerca de la primera fase de la alquimia. Voy a guardar aquí el comentario. Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Yo estoy acá en un cafecito muy simpático. Estoy en un cafecito muy simpático. Yo les cuento que vivo en un pueblo que es como un oasis, es como un paraíso donde no hay COVID, no hay pandemia, no hay COVID, no hay encierro. Es muy increíble y la verdad que me siento muy afortunada de estar acá y de poder compartir con ustedes. Bueno, empecemos entonces. Hoy día estamos en una luna nueva en Capricornio que empieza en realidad mañana, pero ya se empieza a sentir la energía de la luna nueva. La luna nueva tiene que ver con la segunda fase de la alquimia. La semana pasada estuvimos conversando acerca del albedo, que es la primera fase de la alquimia y hoy día vamos a conversar acerca de la segunda fase de la alquimia. La primera fase de la alquimia es la pequeña muerte, es la muerte simbólica de todo aquello que ya no somos y muchas veces viene con una crisis, probablemente ustedes se sintieron en crisis en la luna menguante, comenzaron un proceso de limpieza emocional y eso los hizo revisar en qué estaban en su vida, cómo estaban las cosas y empezaron a dejar morir y de eso se trata, de eso se trata la alquimia, de dejar morir aquellos aspectos que ya no nos corresponden y eso se llama nigredo, que consiste en la pequeña muerte. Después del nigredo viene la segunda fase de la alquimia que se llama albedo y que corresponde a la fase lunar de la luna nueva, que es justamente la semana en que estamos ahorita. Esta semana ya dejamos la luna menguante y ahora comenzamos a transitar una energía de la luna nueva, en donde sentimos como la canción, sentimos como una energía de innovación, sentimos una energía de ganas de hacer muchas cosas, que también se corresponde la albedo, primera fase de la alquimia, con la nueva, pero también se corresponde con la fase preovulatoria. Las mujeres después de menstruar comenzamos un proceso de renacimiento y de eso se trata la albedo para nosotras y el problema es que muchas veces en nuestra temporada preovulatoria nos exigimos demasiado y eso nos puede llevar a una crisis, sobre todo a una crisis en la premenstrual, porque ¿qué pasa? que después de menstruar estamos mucho más como descargadas literalmente de endometrio, pero también de un montón de aspectos emocionales, psíquicos, físicos, mentales y eso nos hace tener mucha energía en la preovulatoria, que va más o menos desde el día 6 al día 13 en nuestro ciclo, si contáramos 28 días, porque esto se va moviendo, ¿no? En cada una es diferente y además cada ciclo vital estamos trascendiendo algo diferente, pero en particular la preovulatoria que corresponde al albedo, que es esta segunda fase de la alquimia, es un momento para ir al encuentro con lo femenino, para ir al encuentro después de esta gran muerte, asesinato del rey, que es lo que hablamos la semana pasada, que en el fondo tiene que ver con dejar morir un montón de aspectos que ya no nos corresponden pero luego, cuando ya pasamos esa crisis, nos empezamos a sentir como en un estado de fragilidad, vulnerabilidad nos empezamos a sentir muy receptivas, femeninas y es como un estado de puerperio existencial ¿saben lo que es el puerperio? El puerperio es cuando hemos parido a un bebé y sentimos como esa energía de fragilidad de femenino, es como esa felicidad que nos da haber parido un bebé, pero al mismo tiempo tener el miedo de que se puede morir, esa sensación corresponde al albedo, que es también esta luna nueva porque en el fondo, en esa temporada preovulatoria, en esta luna nueva, el albedo, estamos en un momento de renacimiento y eso nos puede hacer sentir como unas ganas de querer hacer tantas cosas pero al mismo tiempo una sensación como de fragilidad, de mucho contacto con lo femenino ya no es un estado de muerte del rey, ya no es un estado hiper productivo, sino que es un estado muy sutil, muy femenino, que nos puede hacer sentir un poquito ansiosas, ansiosas de querer hacer muchas cosas y ese es el gran peligro salud el peligro es hacer demasiadas cosas en la preovulatoria y entonces llegar a la premenstrual hechas un desastre porque justamente el mundo en el que vivimos es un mundo que no se preocupa de nuestra ecología personal como dice la capa, no se preocupa de la sustentabilidad, sino que se preocupa de la hiper productividad y esa hiper productividad, nosotras las mujeres también la tenemos como chip super instalado entonces cuando ya menstruamos, cuando ya nos vaciamos, es muy normal que nos auto exijamos demasiado y eso nos haga llegar a la premenstrual en un estado como de estrés, de inflamación, de exceso de acidez, etc. entonces es muy importante que en este momento, que es la fase albedo, si estás en tu fase preovulatoria o no pero sí, todos estamos en una pequeña albedo que tiene que ver con esta luna nueva en Capricornio y esta luna nueva en Capricornio justamente es la que nos puede llevar a auto exigirnos demasiado porque la energía del Capricornio es muy power, es como vamos, 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 vamos y esa energía nos puede hacer querer hacer demasiado y eso nos puede auto exigir mucho y nos podemos llegar desgastadas a la siguiente fase entonces es muy importante que bajemos un poquito las revoluciones, que tomemos mucha calma yo sé que quizás están complicados con todo este tema de la pandemia, del estar encerrados y eso también les puede generar un montón de ansiedad por eso es que es importante mover el cuerpo, tomar mucha agua con limón especialmente para hidratarse, está buenísimo y esta semana es una semana para planear, para planear qué es aquello que queremos este 2021 es un momento perfecto de luna nueva en Capricornio, de energía de renacimiento albedo la segunda fase de la alquimia, es un momento perfecto para planear todo el 2021 pero con una planificación que sea orgánica, que sea sustentable con tu propia energía con tu propia energía cíclica, que podamos entender que tenemos una fase de nigredo siempre que es la pequeña muerte, que es siempre la luna menguante, que es siempre la fase premenstrual luego tenemos un vaciado que tiene que ver con la menstruación pero que también tiene que ver con esa fase de luna negra entre luna menguante y luna nueva luego tenemos un momento preovulatorio que corresponde a la luna nueva ya yendo a creciente y ese momento es el momento en que estamos ahorita y luego vamos a llegar a otro proceso mucho más rubedo que tiene que ver con la maduración del proceso que tiene que ver con la luna creciente e ir hacia la luna llena entonces en este momento de luna nueva es un momento ideal para que organicemos para que hagamos un detox también, para que limpiemos todo aquello que ya no nos sirva y para eso nos pueden servir muchísimo los cristales los cristales que tú puedas tener en tu casa cuarzos, obsidianas, distintos cristales que puedas tener en tu casa esta semana te recomiendo que los limpies ¿y cómo los puedes limpiar? si son obsidianas, piedras negras, piedras que se cargan mucho de energía densa las puedes limpiar con agua y sal marina y si no, si son cuarzos, por ejemplo, los puedes limpiar con infusión de ruda o de salvia officinalis o de salvia blanca o distintas infusiones de hierbas amargas para poder limpiar los cuarzos y si son piedras que son frágiles, que se pueden deshacer las puedes sahumar, sahumar también con hierbas aromáticas como las que te nombré o bien con copal, con un poquito de eucaliptus si tienes también lo puedes encender, un poquito seco eso también, ese humo sirve mucho para limpiar los cristales ¿si? ¿me escuchan bien? estoy con un poquito de ruido porque estoy en un café entonces, este momento en que estamos en luna nueva toda esta semana es un momento ideal para que puedan limpiar los cristales para que ustedes puedan hacer un detox para que puedan beber mucha agua es muy importante que sepan que estamos dejando atrás un montón de estructuras que ya no nos sirven estamos dejando atrás un montón de configuraciones personales sistemáticas, astrológicas, energéticas, mundiales que las estamos dejando atrás y mientras nos resistamos a ello, vamos a sufrir entonces si es necesario que nos permitamos evitar este proceso que si tenemos que estar encerrados en las casas nos protejamos en ese espacio de encierro pero no de encierro mental sino que podamos abrir el horizonte de nuestro corazón de nuestra mente y pensar, sentir que es aquello que me vibra que es aquello que realmente me quiero dedicar el resto de mi vida y dejar de poner energía en cosas que ya no sirven porque eso nos ha quitado muchísima energía y todo este año ha sido un proceso bueno, todo el 2020 fue un momento de mucha muerte muerte, y no digo muerte de personas me refiero, muerte simbólica muerte de aspectos que ya no queremos y que estamos dejando atrás para poder hacer este renacimiento que también tiene que ver con la era de Acuario tiene que ver con el nuevo mundo y este mundo en realidad es urgente no tiene que ver solamente con la mirada de la New Age y la nueva era y que todo va a ser paz y amor en verdad es bastante más dramático que la New Age es bastante más dramático porque tenemos el planeta Tierra así ahorcado, ahorcado de plástico ahorcado de exceso de productividad ahorcado como estamos todos entonces necesitamos empezar a sacarnos las amarras y eso también implica dejar de hacer aspectos autodestructivos que te dañen, pero que también dañen al planeta es súper importante que en este momento de fragilidad de vulnerabilidad, de reencuentro con nuestro femenino que tiene que ver con esta energía de la luna nueva podamos volver hacia adentro podamos estar más con nosotras mismas y darnos espacio de ver qué es realmente lo que queremos sembrar cuáles son las semillas que vamos a plantar este es un súper buen momento para plantar semillas plantar semillas adentro intenciones, intenciones en la vida planificación de todo el año 2021 pero también es un buen momento para plantar las semillas en tu huerta y si no tienes huerta agarra una maceta de lo que sea y pon las semillas que vayas encontrando en los jardines en los paseos si no puedes salir ve, sácale las semillas a tus tomates y también las puedes plantar incluso puedes plantar un tomate entero adentro de la tierra y eso también va a hacer que germinen esos tomates es un buen momento para plantar en tu hogar en tu hogar todo lo que quieras que cosechar el día de mañana es un buen momento para sembrar para sembrar en tu vida porque estamos en esa energía la energía de la luna nueva en Capricornio la energía del albedo que es este renacimiento y puede ser que te sientas como frágil sensible, vulnerable, ansiosa y eso es natural también es parte del proceso es necesario respirarlo y soltarlo y va a estar todo bien va a ser un proceso hermoso estamos yendo hacia una luna creciente y llena que nos va a hacer estar desde otro lugar pero para eso es importante estar en este proceso de renacimiento de luna nueva de permitirte el sentir de poder observar adentro que es aquello que realmente deseas y poder empezar a sembrarlo en lo cotidiano en tu vida el albedo tiene que ver también con el amanecer por eso de hecho se llama Alba el amanecer porque el albedo tiene que ver con esa energía de sensibilidad de femenino que también tiene que ver con un mito muy antiguo que es el mito de Osiris y Isis ¿quieren que se los cuente? bueno, hay uno de los mitos más antiguos que es un mito egipcio y que habla del origen de la tierra entonces en este origen de la tierra habían cuatro hermanos que eran Isis, Neftis, Osiris y Set de estos hermanos había Osiris y Isis que eran pareja y Neftis y Set que también eran pareja eran hermanos pero eran pareja y Osiris y Isis eran los reyes del reino de Egipto y entonces Set su hermano que sentía mucha envidia porque era muy patriarcal y controlador le hace una trampa a Osiris y entonces lo que hace es que le prepara un sarcófago de su tamaño y entonces dice así como en la fiesta dice bueno y quien quepa en este sarcófago se lo puede llevar a la casa y entonces Osiris va y se pone en el sarcófago y todos los que estaban en la fiesta vienen corriendo y cierran el sarcófago y ese sarcófago se lo manda al Nilo y en el Nilo en el río el sarcófago empieza toda una travesía alquímica que tiene que ver con irse hacia adentro con dejar de tener el reino que tenía y empezar un proceso de muerte simbólica muy potente y luego va haciendo todo ese viaje en el sarcófago Osiris y Isis que es la representante de la energía femenina la diosa Isis que quizás la conocen con sus alas hermosas que tiene ella va a buscar a Osiris y lo trata de buscar en todos los lugares del mundo ella va vestida así como de mendiga buscando donde está mi esposo donde está mi esposo y entonces en un momento lo encuentra en un momento de luna llena ella encuentra a Osiris a su esposo le abre el sarcófago llora con sus lágrimas le limpia la cara con sus lágrimas se conecta con el amor que siente a su esposo y entonces está tan contenta que se da media vuelta y va a buscar agua al río para bañarlo y reconectarse con él y entonces en ese momento en que lo había dejado solo viene Seth el hermano envidioso de nuevo y agarra a Osiris y lo hace y lo despedaza así completamente y lo separa en un montón de pedacitos y entonces viene Isis de nuevo a ver esta situación y ve que Osiris está todo despedazado y entonces va juntando pedacito con pedacito pedacito con pedacito y forja Osiris de nuevo le pone todos sus pedacitos y se da cuenta que le falta una de las partes más importantes cuál será cuál creen ustedes que es la parte que le falta a Osiris quizás ya se saben el mito seguro que las que han estudiado conmigo ya se lo saben cuál es la parte que le falta a Osiris no saben bueno la parte que se había comido los peces que es muy simbólico también era no era el pene el pene los peces se lo comieron y entonces el corazón todas responden que linda no era el pene y el pene era la energía patriarcal de Osiris entonces justamente viene Isis agarra una hojita de canelo y la pone allí como un falo sagrado y entonces une todos los pedacitos y cuando ya es el falo sagrado allí con esta hoja de canelo ella hace el amor con Osiris y de ahí y de ahí surge un nuevo ser que es Horus Horus es el renacimiento a partir de la unión de la energía femenina con la energía masculina surge un nuevo ser que es Horus que representa esta triada esta unión de lo femenino lo masculino y el hijo que en el fondo tiene que ver con un nuevo momento de renacimiento entonces Isis es la energía femenina que va rescatando todas estas partes y eso es la energía del albedo de la luna nueva porque es de alguna manera un momento en que sentimos que se unieron todos los pedazos de una nueva configuración que antes no teníamos y que hay una parte de nosotras que se la comieron los peces que se fue a la libertad y eso era en este caso en el mito es el pene pero esa parte representa el patriarcado representa esas ganas de querer de querer controlar de querer poner una bandera y decir esto es mío esa parte de nosotras patriarcal es la que se queda atrás y de alguna manera en cada ciclo femenino en cada alquimia nosotras vamos trascendiendo una parte una pequeña parte de nosotras la vamos dejando atrás para renacer en cada fase para permitirnos una nueva un nuevo nacimiento de una nueva configuración de nosotras mismas que a su vez vaya configurando un nuevo mundo entonces esa es el albedo es el nuevo momento que estamos viviendo todos los seres humanos en este momento en esta luna nueva en Capricornio con esa energía enorme con esas ganas de conquistar el mundo pero al mismo tiempo desde el corazón poder sembrarlo es súper importante es súper importante que hoy día toda esta semana estemos en ese rezo estemos en el rezo de qué es lo que nosotros por nuestra parte queremos sembrar en este planeta qué es aquello que queremos dejar atrás cuáles son los hábitos cotidianos que tenemos que dejar atrás para poder estar nuevamente con una parte más profunda de nosotras mismas y permitirnos desarrollarnos poder avanzar juntas y juntas a crear este nuevo planeta y ustedes me dirán bueno pero aquí por qué no hablas de cristales si de eso se trata esta parte hablemos de cristales justamente los cristales nos vienen a ayudar en este proceso por un lado tenemos piedras como la obsidiana que es de una estructura amorfa hermosa es de una estructura amorfa la obsidiana y ella es la que nos permite limpiarnos sacarnos todo aquello que ya no nos sirve como configuración anterior para poder bajar una nueva configuración un nuevo software actualizar nuestro sistema y eso es lo que hacemos en luna nueva y justamente en luna nueva ya no es la energía de la obsidiana sino que la energía es del cuarzo cristal el cuarzo cristal es un huevito yoni maravilloso que ustedes pueden utilizar en la luna nueva para poder iluminar su útero y ver hacia adentro pero también los cuarzos que ustedes puedan usar ya sea como colgante aretes incluso meditar con él con un cuarzo pequeño no importa del tamaño que sea aunque sea pequeño tiene una vibración tiene una resonancia incluso hay cristales que aunque son muy pequeños vibran muy alto como por ejemplo los cuarzos gerkimer que son maravillosos para eso para vibrar alto para limpiar para energizar entonces en esta energía de la albedo que es la luna nueva en capricornio que estamos ahorita es un buen momento resumiendo para hacer detox de todos los cuerpos para limpiar cristales con humos dejarlos toda la noche en agua con sal o en infusión de salvia o en infusión de romero o de ruda si tienes en tu casa también puedes hervir ruda salvia eucaliptus lo hierves lo dejas hervir lo dejas reposar y esa agua te la tiras como un balde de agua de hierbas y eso es súper maravilloso energéticamente te limpia increíble y te deja como en un estado de limpieza y de albedo de energía de renacimiento de energía de renacer luego de eso te puedes ir a la cama o puedes ir a tu cotidiano a la vida ¿si? y si te toca salir y estás en procesos de cuarentena de la fase no sé cuánto y de la transición no sé qué todo eso yo te recomiendo que antes de salir de tu casa te pongas un campo de protección de color azul que te envuelva completamente recuerda ponerte guantes de color azul también visualiza que te envuelves en una esfera de color azul porque todo el miedo que anda dando vuelta es una energía de enfermedad es una energía de bloqueo y el problema del miedo es que nos bloquea el chakra 1 y si nos bloqueamos chakra 1 generamos un estrés en las glándulas suprarrenales y eso genera que no suba la energía desde el chakra 1 al chakra sexual y así sucesivamente uno por uno no sube la energía por eso es muy importante que soltemos el miedo ¿si? el miedo nos tiene que servir para cuidarnos pero para preocuparnos no tenemos que soltar el miedo soltar la carga que nos han impuesto de que si sentimos miedo nos vamos a cuidar ¿no? el miedo hay que soltarlo es muy importante para tu sistema inmunológico para tu ecología personal para tu cuerpo para tu energía que sueltes el miedo que lo liberes yo te voy a dejar una práctica ya te la dejé en mi instagram cristaloterapia guión abajo sofía canácala ahí lo ves ahí hay danza alquimia que te va a servir mucho para soltar el miedo para mover las fascias del cuerpo que entre paréntesis tenemos adentro del cuerpo fascia ¿y sabes qué es la fascia? la fascia tiene un montón de silicio ¿puedes creerlo? y el silicio ¿sabes lo que es? es cuarzo eso significa que nosotros adentro del cuerpo tenemos cuarzo y el cuarzo justamente es el encargado de traspasar la información de un lado hacia el otro todo el tiempo se está traspasando información de un lado hacia el otro a través de los canales energéticos y de los meridianos entonces justamente cuando nosotros movilizamos el cuerpo nos permitimos sentir y movemos articulaciones no solamente estamos activando el cuerpo desde lo físico sino que también estamos activando el campo energético y eso refuerza nuestra fascia refuerza nuestro cuarzo interno y justamente el jueves les voy a hacer un live desde mi instagram para hablarles de la fascia con una amiga doctora que tengo que es súper maravillosa y que ella se formó conmigo en cristaloterapia y ahora está desarrollando un paper para demostrar científicamente el poder de la cristaloterapia es que realmente es muy increíble y por eso lo que más quiero es que puedan tener estas herramientas para poder trabajar con ellas porque la cristaloterapia es realmente maravillosa para poder actualizar quién realmente somos y poder bajar los nuevos códigos que están viniendo del sol de los campos más altos que todavía no están acá sino que están llegando que están bajando y todo eso nos ayuda muchísimo los cristales los cristales no solamente los cristales que nos podamos poner afuera sino también activar los cristales que tenemos adentro ya simplemente con que activemos el calor de nuestras manos estamos activando los cuarzos que tenemos adentro de las manos y si tú simplemente haces así y después te pones este campo de protección y visualizas que todo eso te cubre completamente eso te protege energéticamente igual como te protege un cuarzo realmente tú no necesitas más de lo que ya tienes en tu cuerpo el día de mañana no vamos a necesitar ni cristales ni flores no vamos a necesitar ni comida quizás simplemente vamos a bajar los códigos tenemos un cuerpo infinito tenemos una mente un corazón infinito con una inteligencia maravillosa recordemos que usamos solamente el 10% de nuestro cerebro estamos por comenzar un nuevo periodo humano en donde realmente alcancemos mayores niveles evolutivos en todos los sentidos es algo urgente no solamente para nosotros sino para todas las especies del planeta ¿qué les parece? ¿están de acuerdo conmigo? entonces ese es el albedo ¿sí? es el momento de renacimiento tiene que ver con la recuperación de la energía femenina de lo cíclico del irse hacia adentro del poder desplegarse hacia adentro y también poder sostener esa energía femenina sutil vulnerable y no sentirnos como como que tenemos que al tiro al toque de una ponernos como una coraza sino poder sentirnos renacidas y confiar en el proceso confiar en que las cosas pueden ser con calma ¿sí? quiero saber si tienen alguna pregunta si necesitan algo más entonces recapitulando buena semana para limpiar cristales buena semana para el detox buena semana para meditar para conectarte para planificarte con planificar todo el 2021 lo que vas a hacer un buen momento para reorganizar tu vida y tus prioridades puede tener que ver con el aumento del deseo ¿sí? porque hay como mucho potencial potencial de crear cosas entonces ahí es importante como ir priorizando ir delegando lo que haya que delegar poder organizarnos qué es lo que tenemos que hacer cuáles son las prioridades de lo que tenemos que hacer cómo nos organizamos ¿sí? y también por supuesto no sé si te refieres como al deseo creativo o al deseo ah dices deseo sexual ¿sí? por supuesto maravilloso bueno obviamente tiene que ver también con tu fase quizás estás en una fase ovulatoria ¿no? y no preovulatoria sí por supuesto el cuarzo cielo maravilloso ¿algo más? hermosas hermosas bueno entonces nos vemos la otra semana el otro martes voy a estar acá por Mujer Sustentable si les interesan estos temas por favor vean todos los IGTV que ya llevamos haciendo yo estoy todos los martes si hoy es el primer día que me estás viendo yo estoy todos los martes acá en Mujer Sustentable desde el 2021 nos cambiamos de horario antes estábamos a las 8 de la noche horario Chile ahora estoy a las 4 de la tarde todos los martes por el 2021 voy a estar acá transmitiendo desde México representando a Mujer Sustentable con todo mi amor les mando un abrazo enorme nos vemos prontito gracias a ustedes y cuídense mucho en esta lunita nueva muchos besitos abrazos gracias a ustedes